hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y cripto moneda vamos a ver dónde está bt con bitcoin vamos a ver en btcc bitcoin y btcc fijaos es el exchange más antiguo de criptos esto es un artículo de hace tiempo el coin market cap pero nos dice aquí en el año 2011 desde el año de 2011 se ha mantenido con seguridad sin incidentes ya sabéis que si registras con nosotros en btcc tenéis 40 dólares para hacer trading trading en bitcoin en el serio lo que queráis con futuros en contado lo que os dé la gana este es el gráfico estamos muy lejos de esos mínimos que fueron 49.900 perdón 49.100 49.200 entonces hemos hecho este gráfico de corto plazo este análisis de corto plazo porque primero esta línea nos parece bastante interesante esta línea que corta aquí el precio dilatación y desde ahí un cierto nivel de rebote tenemos algún gráfico este es el gráfico que hemos querido sacar de wall street beat este es el tisne negro de 2024 pendiente descendiente riesgo de recepción este es el tisne negro del año 2020 pendiente descendiente y el crash del cobit a ver nosotros lo vemos una clara diferencia final el cobit es algo como puntual no sé es como una una especie de impacto brutal que limpia todo porque no se sabe exactamente lo que está pasando el tema de la recesión es un poco más dura de la recesión los japoneses la inversión americana la que el carry trade todo ese tipo de historias es algo un poquito más duradero eso no quiere decir que el efecto no se ha parecido que es lo que nos viene a decir wall street beat que hemos tenido esta caída y ahora toca una subida brutal puede ser cierto no pues no descartamos simplemente lo que hay que hacer es seguir el movimiento del precio y ya está aquí tenemos otro gráfico también bastante interesante que nos viene a decir que si gana tram el bitcoin subirá si gana la camada el bitcoin caerá bueno no sabemos lo que es cierto es que también estamos en este entorno lo que sí que es verdad es que hoy aquí tenemos un problema rotura alcista rotura bajista entonces vamos al gráfico de momento con el r6 sobrevendido que dijimos el otro día en teoría es rebote ahora cómo moveríamos ese nivel de control ese rebote pues este es el gráfico el 48.000 48.000 es el nivel de control si nos vamos a un gráfico ya de cuatro horas pues lo que está pasando es que ya tenemos un primer movimiento una corrección y ahora vamos a buscar un segundo movimiento fijaos cómo ha coincidido que este doble mínimo con un r6 en gráfico de cuatro horas de 10 volvemos a decir lo mismo que repetimos muchas veces con un r6 sobrevendido por debajo de 15 y ya no te digo por debajo de 10 es compra segura vale no no hay que complicarse la vida r6 sobrevendido por debajo de 10 es compra seguida tienes un gráfico de cuatro horas un gráfico diario el r6 te está dando 9 9 con 99 es con compra segura r6 te da 14 con 99 es compra segura que luego el rebote dure más o menos tiempo pues en el corto plazo esta es la línea de tendencia alcista el objetivo es superar estos 40 y 58 mil y si hace todo el recorrido que le esperamos que no sabemos lo haga pero esperamos que sí vale la proyección que nos daría sería irnos a los 63 mil que es un rebote bastante interesante si lo vemos desde la parte de arriba y hacemos un poco de zoom al gráfico esto sería volver al 0 618 sería un rebote bastante potente vale a ver la la caída va de los 79 mil a los 49 mil 100 vale 70 70 mil 100 49 mil 100 y el rebote nos lo llevaría a los 62 mil 63 mil ese sería un poco el objetivo entonces de momento vamos a vamos a ver qué tal se desarrolla todo pero da la sensación de que el objetivo estaría ahí le movernos hacia los 62 mil 63 mil con lo cual 58 y 62 serían los 4 mil dólares de ganancia vamos a ver es un 7 y un 8 por ciento y volvemos a reiterar rsi en cuatro horas en la zona de los 9 10 sabes que es compra segura no es que compra segura no te digo todos los valores pero el bitcoin en ethereum sí porque eso claramente es una limpieza de posiciones o sea por muy mal que esté la situación es una limpieza de posiciones pues nada este es el gráfico este es el modelo nos está gustando rebote 62 mil a ver si llega hasta aquí y como ya sabes tenemos catanudis coin que es nuestro proyecto que de estructuración de tokenización de reservas mineras de una mina de oro oro metales preciosos tusteno coltan estaño tántalo vanadio y demás o sea es una pasada tienes toda la documentación en la web para comprar es muy sencillo conectas su muerte registras conectas tu monedero meta más con la vaina smart sharing colocas la cantidad que quieras por encima de 50 le das a comprar y ya está una vez que compras esto lo puedes meter te vas a tu dashboard y en cualquiera de los planes que tenemos lo puedes meter te das un 10 un 15 un 20 un 25 por ciento es un proyecto que te está dando rendimiento desde el primer momento desde el primer momento el objetivo es que lo holdes durante mucho tiempo y tengas un rendimiento de 10 15 por ciento anual de forma permanente en base a stacking en token o stacking en tether que es lo que vamos a sacar próximamente si quieres participar ya sabes lo que tienes que hacer si quieres hacerlo de otra forma con dinero normal eso es decir con dinero fiat transferencia tarjeta con bitcoins o otra criptomoneda te pones en contacto con nosotros en el correo de la web o en el correo del canal y ya está aquí tienes toda la información el team nosotros el team los mineros que también somos nosotros aquí tienes la dirección y aquí tienes el correo del proyecto y ya estamos trabajando ya estamos empezando ¿cómo se consigue? ¿cómo se encuentra el oro? pues así como lo has visto en las pelis es como se encuentra el oro y por cierto hay mucho te esperamos que estés con nosotros y mientras tanto bitcoin buena perspectiva un abrazo y hasta siempre un abrazo y Gracias.